Sí, sólo cuando aquel insigne jefe cayó herido gravemente, se hizo la entrega. Pues justo aquí, en este lugar emblemático de la Sierra de Andújar, en el Cerro del Cabeza, en el corazón de Sierra Morena, fue donde más de mil personas llegaron para comenzar el asedio aquel 18 de agosto de 1936. Al mando, el comandante Nofuentes, Pablo Iglesias y el que sería la postre el protagonista de esta asedio, de esta historia de la guerra civil en Andalucía, el capitán Cortés. El plan del santuario es subir aquí el 18 de agosto en torno a unas 800 personas, entre mujeres, niños, ancianos, falangistas, gentes de grupos de derecha, de acción nacional, que se han ido metiendo en los convoyes de los camiones y de los trenes que venían de Jaén, llegan hasta el santuario. El propio alcalde de Andújar, Pablo Expósito, les facilita todo, porque se trata de una orden gubernamental de que hay que cuidar a la familia de los guardias civiles y de que hay que tener contenta la guardia civil, que hay que tenerlos aquí. En septiembre del 36, la situación empeoró, ante la insistencia de los republicanos en que abandonaron las armas. Por el temor, las represalias hizo que se mantuvieran en sus posiciones. Las tropas nacionales mandaron una avioneta con mensajes de ánimo, y eso precipitó los acontecimientos. Algunos sitiados se entregaron y entonces Cortés decidió tomar el mando de manera más dura. El día 14 de septiembre de 1936 será cuando él no acepte las condiciones y decida cambiar la bandera republicana bicolor por la bandera bicolor, en la espadaña del santuario, manifiestamente ya quedando en un lado de esta guerra. A partir de ahí, comenzaron ocho meses de asedio, bombardeos, artillería, fuego de ametralladores, moteros y granadas dentro de la mano. El agua era un bien escaso, y sobre todo en aquel agosto de 1936, cuando llegaron todos aquellos que iban a sufrir el asedio del santuario al comienzo de la guerra civil. Este pozo es el testigo de uno de los escasos recursos que se tenían aquí arriba, en el cerro, donde las calamidades, las enfermedades y todo tipo de complicaciones hacían mella, sobre todo en aquel crudo invierno que pasaron hasta que al fin el asedio tuvo su fin. El aire era el único lugar por donde podía llegar el habituallamiento. Los aviones del capitán Aya llegaban y hasta aquí dejaban en la alimentación. Por tierra, realmente era tremendamente difícil, por lo escarpado de este terreno. Pero luego, pasados unos meses, hubo algo que influyera en que se dividieron las opiniones, y ya pues lo que hicieron la parte republicana fue de que ellos se entregaran, que no les iba a pasar nada a ninguno y demás, pero ellos no se entregaron. El capitán Cordel dijo que había que resistir, y resistieron. Y hubo unos meses en que, como consecuencia de ello, pues nosotros tuvimos un bombardeo en Andújar. El asunto estaba rodeado, y cada vez iba siendo el cerco más cerca. Los primeros mandaban, echaban el avión a la gente franco, venían con aviones, le echaban comida en paracaídas, y caían, o era, estaba más ancho el frente. Y luego ya fue arrestándose y cuando echaban la comida, caían al sitio de los republicanos. Prácticamente el día 25-26 de abril del año 37, cuando empezará la ofensiva final que acabará el 1 de mayo. Como aparece en esta inscripción, que se sitúa en una de las puertas norte del santuario, que da lugar a la cripta y al sótano, aquí cayó mortalmente herido el capitán Cortés el 1 de mayo de 1937. Ello desencadenaría la inmediata rendición de este santuario, que tras el asedio quedaría casi totalmente destruido. El 1 de mayo de 1937, el impacto de una granada de artillería quedó gravemente al capitán Santiago Cortés. La noticia hizo cundir el desánimo, e inmediatamente después se produciría la rendición. Al día siguiente, el capitán Cortés, tras ser operada por los sanitarios y los republicanos, falleció poco después del mediodía. El balance de bajas entre los sitiados sobrepasa los 150 muertos, alcanzando los heridos una cifra cercana a los 250, tanto entre los combatientes como en la población civil. Los supervivientes han quedado en un estado lamentable. Peñarroya. 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 Peñarroya.